Amigos, adoro jugar en río. Me encantan las vistas. Tiene un clima espectacular. Y lo mejor de todo, la samba. Un, dos, cuatro, cinco, un, dos, siete, uno, un, dos, tres, uno, toro, tu, to, ta, ta. Entonces hoy es tu día de suerte, mi amigo. Conozco al mejor maestro de samba en todo río de Janeiro. Samba, samba. ¿Acaso te parece que necesito lecciones? Mantén tu mente abierta, matador. ¿Nunca sabes lo que puedes aprender? Ustedes se olvidaron de la principal atracción de río. Su partido contra Palmentieri. Están en buena forma y debemos prepararnos bien. ¿Y entonces, por qué estamos en la playa, señor? Para un serio, serio, serio entrenamiento. ¿De verdad? Y era otro día perfecto en el paraíso. Tachones sobre la cabeza. Escuchen bien, chicos. Palmentieri ataca en cantidad. Eso los vuelve muy peligrosos, pero vulnerables a muchos contraataques. Ah, entrenar sobre la arena mejorará nuestro ritmo. Exacto. El plan de ataque es simple. Defiendan bien, quiten el balón y envíen un pase directo a Tiger. Él usará el tornado torcido para atrapar al palme descuidado. ¿Alguna duda? Sí, ¿se supone que es Tiger, entrenador? ¡Argo, argo! ¿Quieren lecciones de arte? Conozco al mejor maestro en todo río de Janeiro. ¡Todo tuyo, Tiger! ¡Todo tuyo, Tiger! ¡Todo tuyo, Tiger! En este momento, Tiger, no vamos a tomar ningún riesgo. Y eso significa... No. No más tornados torcidos. ¡Excelente, Lanky! Hola. ¿Quieres oír música de violín? ¡Conozco al mejor maestro de música en todo Río! Lo siento, amigo. No estoy interesado. ¿Qué es eso? Eso, mi amigo, es capoeira, el gran arte marcial brasileño. Y déjame adivinar. Supongo que conoces al mejor maestro en Río. Y entrena en la colina rociña. Tal vez pueda seguir siendo Twisting Tiger, amigo. Escuchen bien, chicos. Sí, sí. Más serio. Serio entrenamiento. De hecho, les daré el día libre. ¿Quién es usted, señor? Ayer ustedes entrenaron muy bien. Así que les reservé... ¿Sí? ¿Todo el día? Sí. Un paseo en autobús para turistas. ¡Sí! ¡Ay, no! Bienvenidos al autobús turístico de Río de Janeiro. Prepárense, amigos, para horas y horas de hechos y pasajes por demás interesantes. Lamentablemente, el aire acondicionado no sirve. Pero, si buscan bajo sus asientos, encontrarán una bolsa de regalo con cacahuates extra salados. ¡Qué rico! Gracias. ¡Vaya! Incluso un muy serio, serio, serio entrenamiento es mejor que esto. ¿Qué tienes, hermano? Creo haber hallado un modo de hacer el tornado torcido. Una forma para no lastimarme la rodilla, pero estoy encerrado aquí. No te preocupes, viejo. Le ganaremos al palme. No se trata del palme, Shakes. ¡Soy Twisting Tiger, viejo! Sin el tornado torcido, yo no soy... No soy nadie. Por eso, amigos, los invito a que... ¡Ahora! 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 ¡Excelente trabajo, chicos! Por favor, jueguen así hoy y su pastrikas tendrá graves problemas. En especial ahora que Twisting Tiger no jugará. ¡Donaldo! Nada de excesos de confianza. Supa Estricas tiene muchas estrellas poderosas de su lado. Y su entrenador tiene un plan B. Llegó el momento del entrenamiento con la cabeza. Y si ven por la ventana de su izquierda, verán la majestuosa montaña Pan de Azúcar. ¡Cool! ¿Y podemos escalar a la cima? No, es parte del tour. Y también a la izquierda observarán el área de Lapa, famosa por sus buenas fiestas. Pero eso tampoco es parte del tour. Y acercándonos a la derecha, está la famosa favela Rocinha. ¿En la colina Rocinha? Aquí es. Es en donde van a poder enseñarme capoeira. Tienes que ayudarme a bajar de este autobús, Shakes. Ah, está bien. Lo haré. Hay grapas y papel a prueba de grapas y además... ¡Su atención, por favor! Creo que es hora de decir lo que cada uno está pensando. Este tour en autobús es espectacular. Deberíamos viajar así en todas las ciudades. ¿Ah? ¡Trancate los gatos! ¡Fuérdolos! 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 Oigan... Quiero que dejen tranquilo a Shakes. Tienes razón. Este paseo es muy... ...ilustrativo. ¡Oh! Hola. ¿Y dónde está ese maestro de maestros? ¿Eres tú? Dame un minuto. ¿También eres el maestro de arte y el maestro de samba? Ritmo, visión, expresión. El capoeira incorpora todas estas cualidades. Además, la gente debe vivir de algo, ¿no? El primer paso para perfeccionar el capoeira es el ginga. ¿Estás seguro de que no es parte de tu clase de samba? El ginga es la base de todo el capoeira. Tú cambiarás de defensa a ataque en un instante. El truco es aguardar a que tu oponente haga el primer movimiento. Luego, cuando su defensa esté abajo... ¡Contraatacas! El jardín botánico es el lugar perfecto para pasar un cálido, cálido, cálido día como hoy. ¡Pero eso no es parte del tour! ¡Por favor, ya basta! ¡Estás arruinando nuestro río! La siguiente parada de nuestro tour es... ¡Tenemos que salir de este autobús! Es nuestra oportunidad. Por favor, chicos. Es una falta de respeto para el entrenador si nos vamos de aquí. Y eso concluye la primera mitad del paseo. Durante las siguientes cuatro horas... ¡Sí! ¡Tenemos que bajarnos de este autobús! ¡Sí! ¡Buen trabajo, mi amigo! ¡Sigue así! ¿Y cuándo me enseñarás el giro parado de manos? ¡Calmado, Triger! ¿Cuál es la prisa, mi amigo? No la hay, supongo. No es que no pueda jugar... ...pero podría ir a ver el juego... ...para apoyar a mis amigos. ¡No te preocupes, amigo! ¡Tengo los mejores asientos de todo Río de Janeiro! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Se preparan para enfrentar a Lanky? ¡Ya conocen nuestra estrategia! Joao, debes enseñarme ese movimiento. ¡Ahora! Río de Janeiro... ...una tierra de surf, fútbol y zamba. Genuinamente es un lugar que se define por su vida en exteriores. Y de su lado derecho verán la famosa playa de Copacabana. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Ahora imagínense por un segundo a ustedes en la bellísima arena blanca con el viento y el océano! Muy bien. ¿Estás viendo? Ahora, inténtalo tú. ¡Qué bien! ¡Fue un buen esfuerzo, amigo! Pero... ...creo que necesitas más entrenamiento. Oye, ¿qué tiene que ver esto con las lecciones de capoeira? Nada, pero... ¡Muchas gracias por la ayuda! ¡Lo logré! ¡Ya lo aprendí! Lo siento mucho, entrenador. Pero ese tour era tan... ¡Abrido! ¡Oh, ya lo sé! ¡Y yo estuve dentro durante tres horas! Por cierto, hay algo más, entrenador. No sabemos en dónde se encuentra Tiger. Por ahora, no se preocupen por Tiger. Tenemos el plan de juego. Tenemos a los jugadores. Vayamos por el resultado. ¡Tiger! No olvides, amigo. Para que funcione el giro, tienes que usar el Ginga. Gracias. Ya aprendí lo que requiero. Pero ahora, quiero que hagas algo más. ¿Sí? ¡Llévate publicidad para tus amigos! ¡Bienvenidos al Palmentieri contra Superstricas en vivo desde el Estadio Ramba! Los maestros brasileños tienen un frente muy sólido. Y a Superstricas les falta el gran Twisting Tiger. ¿Ah? Y con su estupendo volante fuera de acción, ¿Superstricas tendrá un plan B? ¡Sí! ¡Enviaré el balón al hombre más alto! Por desgracia para su entrenador, Edwin vio venir esa estrategia desde muy lejos. ¡Y era de esperarse! ¡Un estupendo gol de los hijos de la Zamba! ¡No está Twisting Tiger! ¡Fallan esos tiros largos! ¡Los fans de Superstricas están esperando ver un plan C! ¡De hecho, creo que el plan A acaba de llegar! ¡Excelente! ¡Woohoo! ¿Qué puedo decirles? Río es la mejor ciudad, amigos. ¿En dónde estabas? Solo porque no estás jugando no significa que tus compañeros no te necesiten. Les podré dar mucho más que mi apoyo. Yo puedo ganar este juego. ¿Qué quieres decir? El Tornado Torcido volverá al campo, señor. Y Superstricas reemplaza a su primer jugador. Sale Linky y entra Twisting Tiger. Oye, aguarda un segundo. Si Tiger es el plan A y se llevó a cabo el plan B, entonces el plan B es el plan I y el plan A es... ¡Préstenme papel y pluma! ¡Twisting Tiger tiene el balón! ¿Hará la diferencia? Bueno, creo que no podría haber más diferencia que eso. Muestra su característico movimiento, pero al revés. Supongo que aún está en fase de prueba, Brenda. ¿Dónde está el ritmo, Tiger? Necesitamos contraatacar. ¿Qué está pasando con Twisting Tiger? Se le está olvidando usar el Ginga. ¿El qué? Qué curioso que pregunten. Creo que Tiger está entregando todo lo que tiene. Ah, pero se acabó la primera mitad. Sí, ni siquiera hubo tiempo para que Tiger concluyera ese movimiento. Bien, acabaron los primeros cuarenta y cinco. El plan A, plan B, plan A más plan B de su pastricas. Pero viendo que el plan A era el plan B y A más A es doble A, entonces, ¿tendrán dos dentro del mismo plan? Ay, necesito más papel, Brenda. Eso fue egoísta. No seguiste las instrucciones. Tú no eres así, Twisting Tiger. Había conseguido hacer de nuevo mi movimiento. Soy más yo de lo que he sido durante días. Pero un solo movimiento no te define, hermano. Sí. Sí. Ah, entonces, ¿por qué mi nombre es Twisting Tiger? Oye, Tiger, alguna vez alguien me dio un buen consejo y lo tomé. Mantén siempre la mente abierta. Uno nunca sabe lo que podría aprender. Tienen mucha razón. Por supuesto que sí. Supongo que estaba tan presionado por recordar mi identidad que acabé perdiéndola. Y no son los únicos a los que debí escuchar. Ya inició el segundo tiempo. Y sorpresa, sorpresa, Palmentieri ya está atacando. Sí, pero la pregunta que deben hacerse todos es, como el plan B era el plan A, el plan C entonces es el plan B. Así que su pastricas tiene un plan C que bien podría ser el plan B. Es una pregunta que estoy muy segura que nadie más que tú se ha hecho. Don Aldo tiene el balón. Pero Tiger está esperándolo. Espera que tu oponente haga el primer movimiento. Y cuando baje su defensa... ¡Tú contraatacas! Primero el famoso Tornado al revés. Ahora la tacleada giratoria. ¿Qué sigue? Un 2x1 especial. Giró de la defensa al ataque en un instante. Está poniendo de cabeza todo el mundo del Palme. ¡Ah! ¡Twisting Tiger es todo un fenómeno de la naturaleza! ¡Sí! Cuando un jugador tiene tal forma es el plan A, B, C y D. ¡Ah, qué bien! ¡Sí! 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 Claro que puedo darte mi autógrafo. Es 024555... ¿Esto? Sí, que es bien. ...82412... Esto supera al guía de turistas, ¿no, entrenador? ¡Ah! No puedo estar más de acuerdo. ¿Un Tornado torcido totalmente al revés? ¿Cómo fue que se te ocurrió eso? Un maestro de capoeira me enseñó la técnica. ¿Qué? Ese movimiento fue de otro nivel. Sí, ya lo sé. Quisiera aprender todo lo que pueda de ese magnífico maestro. Vaya, vaya, vaya. Hoy puede ser su día de suerte. Y estás a mitad del océano. No hay tierra a la vista. Pero atrás de ti, Mondo Cajuna, la ola más grande y salvaje del mundo. ¿Qué vas a hacer? Rema hasta que te ardan los brazos y luego... ¡Uno, dos, tres, sube! Y luego almuerzas algo. ¡Ah! ¡Por favor, loco! ¡En serio arruinaste mi video! ¿Para tu programa ficticio de supervivencia? No es ficticio. Es un video piloto. Si quiero crear mi serie, tengo que demostrarles a los productores que puedo hacerlo. Hablando de algunas chuletas... ¡Las mías están listas! ¡Por favor! ¡Qué buenas chuletas, loco! Una severa tormenta se dirige al Estadio Fortress. Así que nos iremos antes para entrenar bajo condiciones extremas. ¿Vamos a jugar contra Iron Tank? En el Estadio Fortress. Un partido a la mitad de la tormenta del siglo. ¡Je, je, je, je! ¿Qué vas a hacer? ¡Supas Tricas! ¡Supas Tricas! ¡Supas Tricas! ¡Resbaladizo! ¡Supas Tricas! ¡División táctica! ¡Informe de progreso! Los perforadores han estado trabajando el doble, Coronel Von Pushup. Esperamos encontrarlo en cuestión de minutos. ¡Yanine! Llevas perforando más de tres semanas. ¿Por qué estás esperando encontrarlo ahora? ¡Capitán Uber, señor! Usé probabilidad estadística para determinar qué tan lejos buscamos ese artefacto. Así que estamos a punto de encontrarlo. Que ya lo encontré. ¿Qué? Que ya lo encontré. ¡No tartamudees! Que ya lo encontré. Día uno. Estamos yendo a los Alpes. Vamos a ocupar muy buenas habilidades de supervivencia. Oh, sí, sí, sí. ¿Cómo podríamos sobrevivir a estos asientos parcialmente reclinables, Shaw? ¿Qué? ¿Qué? ¿Iron Tank? ¿Qué estarán haciendo allá abajo? ¡Muchos saludos, equipo! ¡Hola, profe! De acuerdo a mis buenos cálculos, una tormenta ciclónica cercana apoyada por unos vientos de montaña me dice que en 48 horas el clima será inclemente. Lo entiendo. Está bien porque estamos en los Alpes. No, me refiero a que el clima será bastante desmesurado, matador. No, 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 no. Pero estamos en los Alpes. El clima será muy malo. ¿Qué? Solo estaba intentando ayudar. Como Shaw dijo, jugar con Iron Tank en una megatormenta exigirá grandes habilidades de supervivencia. Y conozco el lugar perfecto para desarrollarlas. Día 2. Estamos aquí reunidos con el buen entrenador. ¿El mejor lugar para hallar las condiciones esperadas en el Fortress? Arriba. Esto está cool. Y no me refiero a cool de fantástico, me refiero a cool de helado. Con las condiciones así de graves, uno solo puede imaginar cómo sería cuando esa tormenta golpee los Alpes este fin de semana. ¿Qué? ¿Shakes? ¡Shakes! ¿Qué estás haciendo, loco? Regla de supervivencia 101. Siempre manténganse juntos. Está bien, está bien. Ya voy, viejo. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tardaron tanto? ¡Es magnífico! ¡Es más grande de lo que hubiera imaginado en la vida! Con este descubrimiento, nos convertiremos en los mejores futbolistas de invierno. ¡Algol Gar! ¡Qué loco está esto! ¡Qué suave es! ¡Sí, esto me agrada! El nuevo equipo térmico del profesor los mantendrá muy cómodos en el frío. Ahora, conozcan a sus oponentes en la práctica. ¿Los árboles? Iron Tank es claramente más alto que nosotros. Nuestra ventaja será la agilidad y la velocidad. ¡Ah, qué sencillo! Creo que haré el clásico movimiento titulado el Matajiro. Pero, las temperaturas congeladas y el fuerte viento nos dejan en condiciones resbaladizas. Entonces, ¿qué va a hacer? Jugarán con tachones especiales para el agarre. Deme los tachones alargados, entrenador. ¡Ahora! Adiós. ¡Ahora! ¡Aw, qué sencillo! ¡Ahora! Lo siento, Iron Tank. Les hemos dado una lección de lo que sentirán cuando pierdan con nosotros. La verdad, hoy jugaron como unos pedazos de madera. ¡Chicos! Parece que algunos de mis cálculos resultaron ligeramente incorrectos. Todo indica que la tormenta está a punto de ocurrir. Pues, ¿ahora? Esto no es bueno, amigos. ¿A alguien ya se le ocurrió una idea? Dilo, Kujou. Jamás lo diré, hermano. No temas. Claro que no. ¿Quieres decirlo? Está bien, está bien, está bien. ¿Qué vas a hacer? Necesitamos ramas, algunas bellotas y una tonelada de determinación. La tormenta avanzó más rápido. Excelente. Las condiciones perfectas para entrenar para el programa invernal de fútbol. La información que hemos reunido de... Ya saben dónde. Hará que esta tormenta parezca una brisa en la playa. Pero este clima es el peor que hemos visto en décadas. Tal vez. Pero la información que recibí de... Viene de miles de años atrás. De la era del hielo. El día del partido, congelaremos completamente a Zupas Tricas. Día 3. Cavamos en la nieve y creamos un hoyo gigante. Nos resguarda de las inclemencias nocturnas. Con un viento golpeando a 20 nudos, la sensación térmica dice que nos estamos congelando. No, 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 hermano. ¡Shakes! ¡Wow! ¡Shakes, hermano! A un lado, locos. No me digas que esto es en serio, viejo. ¡Oigan! Nuestro amigo cayó a las profundidades. ¿Y? Sho es el único con las habilidades para bajar allá. ¿Qué? ¿Lo es? Día tres y medio. Un compañero de equipo cayó en un agujero. Solo tienen una soga y su astucia. ¡Qué van a ser! Eso no. ¡Guau! ¿Pero qué está haciendo Iron Tank con un cavernícola congelado? Estoy ansioso por ver esto. No van a creerlo. En verdad es increíble. Adivinen qué pasó con el tatara, 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 abuelo de toro. No sé de qué estás hablando, amigo. Por favor, haz la expresión. No lo haré. Por favor. No voy a hacerla. ¡Es una orden! Creo que no habrá pruebas de... ADN. ¡Atención! ¡Ya basta de tonterías! El juego contra su pastrica será el día de mañana, tontos. Estamos aquí para... ¿Es él? Oye, Thor. Creo que tu tatara, tatara, tatarabuelo está intentando decirnos algo. No es mi tatarabuelo. ¡Ya cállense! ¡No te preocupes! Ya llegó el rescatista Shakespeare. ¡Intrusos! ¡Espías! ¡Atrápelos! Estás en una cueva con un hombre de la era del hielo y... Iron Tank está persiguiéndote. ¿Qué vas a hacer? ¡Saltar! ¿Y ya se te ocurrió algo para escapar de esos locos? ¡Sí! ¡Mondo Cajuna! ¿La ola gigante? Creí que era invención tuya. Todo lo que hay en mi serie es real, Shakes. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Levántate! ¡Amén! ¿Qué haremos ahora? ¿Confías en mí? ¡Uber! ¡Adelante, Uber! ¡Informe de estado! No hay señal de nadie Está bien, regresen a la cueva para la siguiente fase del programa invernal de fútbol Diez cuatro, coronel ¿Esto fue suficiente para ti? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Si es real! Es impresionante Un espécimen impecablemente preservado No, 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 no es un espécimen impecable Es un cavernícola Oiga, profe, ¿podría contarnos más sobre él? Él vivió en la vasta era del hielo O sea, ¿más frío que esto? Considerablemente, Cool Joe En esta época, todo el planeta estaba cubierto de hielo ¿Iron Tank estudia a un sobreviviente? Chicos, no se preocupen por esto Tenemos nuestro equipo de invierno Tenemos a las estrellas Estamos listos para cualquier cosa que nos envíe el clima o Iron Tank ¡Oh! 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 Ahora conoceremos a los mejores futbolistas de invierno Día de partido en el frío Frío Estadio Fortes Yo no diría eso, Brenda No siento nada de frío Iron Tank contra Supastricas ¿Qué equipo va a ganar? Este partido va a definirse en función del equipo Que mejor se haya preparado para el clima Sorprendentemente, Supastricas parece haber dominado mucho mejor las condiciones que el equipo local del encuentro Han superado a Tank en su fortaleza ¡Estupendo! ¡Shake, por aquí! El matador puso su mirada en el arco ¡Fantástico para abrir el marcador! Los hombres de rojo se sienten en casa bajo estas condiciones inclementes ¿Inclementes? ¡Oh! Te juro, Brenda, que no sé de qué estás hablando Parece que Supastricas se ha preparado mejor de lo que creímos ¿Tachones especiales? Muy inteligentes Espero que el tatara tatara tatarabuelo nos ayude ¡Claro que sí! ¡Pero él no es mi tatarabuelo! No te preocupes Supastricas podrá ser más veloz por ahora Pero pronto el frío los va a detener mucho más Entramos a la segunda mitad y las condiciones han empeorado en un instante ¡Sí! ¡Una chaqueta hubiera sido una excelente idea, querido Mac! Supastricas ha tenido menos tiempo el balón ¿Huecho en serio con fuente de T starters ¿ number 2 Lock a fallar? ¡Para etnativa! Viene menos de una360 Iron Tank está de vuelta con la fuerza de la tormenta ¿Qué seguirá en este estupendo encuentro, Mac? ¿Mac? Día 4. Las cosas se han vuelto incomprensibles. Este no es el fin que había planeado para mi primer episodio, Shakes. Nos habíamos preparado para el frío, pero no para esto. Sí, loco. Este juego se resbala de nuestras manos. Tal vez resbalándonos podríamos superarlos. ¿Mondo Cajuna? Mondo Cajuna, Sean. ¿Qué dice Mondo Wat y Ha? Han convivido demasiado con el profesor. Solo denme el balón. Iron Tank buscará capitalizar la ventaja de estar en su territorio. Y creo que ya empezó. Superstricas está con el agua hasta el cuello. Y también, Mac. Sabía que te gustaría eso. Shakes está teniendo muchos problemas. ¿Iron Tank será capaz de convertirlo en 2 a 1? ¡Una atajada fantástica de Big Ho! ¡Y se la lanza rápido a North Shore! Shakes pierde el equilibrio, pero parece servirle de ventaja. ¡Y el Capitán de Iron Tank lo acaba de derribar! Juegas en una tormenta de nieve. Aprendiste del Hombre de Hielo y además no tienes tachones. ¿Qué vas a hacer? Uno, dos, tres... ¡Levántate! ¡Un increíble movimiento de Sheik! ¡Sólo queda el arquero! ¡Vaya, Mac! ¡Ya volviste! Sí. Te dije que yo no tenía frío, Brenda. ¡Eso es! ¡Excelente, Jigs! ¡Oye, loco! ¡Eres el mejor! Sí, y él tenía razón. Para vencer a Iron Tank se requieren grandes habilidades de supervivencia. Dadas las circunstancias, lo que pienso ahora como apropiado es ser abrumadoramente laudatorio. ¿Ben? No soy el único que no comprende nada de lo que dice. En otras palabras, sería... ¡Ustedes son las estrellas del mundo mundial! ¡Sí! Descubriste a un loco de hielo, entrenaste a temperaturas bajo cero y venciste a Iron Tank en el Estadio Fortress. Ahora, ¿qué vas a hacer? Puedes volver al soleado territorio de Strikaland. ¡A empezar con el asado! ¡Para ver el programa más espectacular de la Tierra! ¡Soy North Show! ¡Y esto es... ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres el mejor! ¡Oh, muy bien! ¡Te felicito! ¡Felicidades! ¡Dile adiós a tu tatara 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 abuelo, Thor! ¡Ya te dije que no es mi tatara tatara abuelo! ¡Y sigo pensando que esto es una idea absurda! ¡Tal vez no se pueda aprender a jugar fútbol con un hombre de la era de hielo! ¡Son los arquitectos de la acción, mariscales de la diversión y líderes en su... ...campo! ¡Estoy hablando de dos de los mejores capitanes de la Superliga tiempo antes de su épico encuentro! ¡Démosle la bienvenida a Dancing Rasta de Supas Ricas y a Vladimir Savage de Green FC, amigos! ¡Eso, Dancing Rasta! ¡Un gusto estar aquí, Rob! ¡Muchos saludos, mortal gritón! ¿Y cuál es el secreto de un buen liderazgo en el campo? Lamento decepcionarte, Rob, pero no existen secretos. Conoce a tu equipo, conoce también tu plan y lidera con el ejemplo. Eso es todo. ¿Tú qué nos dices, Vlad? ¡Ja, ja! La victoria es una certeza cuando puedes ver directo en el futuro. Entonces, ¿podrías contarme que voy a poder cenar esta noche? Macarrones con queso... ...solos. El poderoso y antiguo libro de Grimm... ...me permite movimientos mucho antes de que pasen. ¡Contemplen! ¡El poder del Taktinomicon! Yo prefiero ver mi desarrollo para el partido. ¡Strikers! 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 ¡Adelantándose al juego! Bienvenidos a Peratubia, hogar del Grimm FC. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bárgol, bárgol! ¿Cómo se atreven miserables mortales a burlarse del poderoso Vladimir Savage? ¡Qué loco! Oye, Shakes. Grimm venció a Iron Tank. 4-0. Y... Savage pronosticó cada gol. Oigan, claro que no la va a tener tan fácil con nosotros. No. Aunque Savage pueda adivinar el futuro, lo único que verá es a Tanzing Rasta... ...pateándole el trasero. Ja, ja. Si trabajamos juntos y nos apegamos al plan de juego, le daremos un buen susto a Grimm. Por favor, chicos, aproxímense. ¡Selfie grupal! ¡Espectacular! Si entiendes lo que grupo significa, ¿o no? Previamente, en Estudiantes Modelos, a Terri le gusta Yena, pero Yena podría estar enamorada de Bruce. Mientras tanto, Maurice y Lorenz le han declarado su posible amor eterno a Mónica, dejándola lastimada y confundida. Mmm... Yo también estoy confundido, porque no entiendo por qué ves ese programa. ¡Sí! ¡De verdad, Klaus! ¡Ya basta de dramas adolescentes! ¡Ah! Estudiantes Modelo no es un programa adolescente, Bo. Es una historia clásica antigua sobre el sentimiento del amor y el aprendizaje. Es una universidad de supermodelos. Además, el estupendo galán Lorenz, el modelo deportivo, se basa en el matador. Oye, ese sujeto no capturó nada del original. ¡Selfie en autobús! ¡Uber! ¿Qué pasó allá adentro? No importa qué tan fuerte seas, o creas que eres, nada igual el poder de ese libro infernal. Supastricas. Bienvenidos al caldero, chicos. Confío en que nuestras instalaciones serán más que adecuadas para su alojamiento. Seguro que tendrán tecnología sublime. Cocina. Área de comedor. El cine. Y lo más importante, el campo de prácticas. El campo C. Ah, entrenador Belmont, ¿no cree que merecemos un poco más que el campo C? Ay, no se preocupen, es el mejor que tenemos. La C significa cueva. Y finalmente, déjenme mostrarles el área de sus aposentos. ¿Sabían que en el siglo XVI, en Feratubia, se consideraba moda tener baño en la habitación? Escuchen, chicos. Resulta que el rendimiento de Grimm en el campo sobrepasó su rendimiento afuera. Y Savage está al centro de todo lo que hacen. Orquesta la jugada. Domina el mediocampo. Y asegura goles para sus compañeros. Sabía exactamente dónde iba a ir el balón. Y envió el pase sin voltear a ver a nadie. Hasta parece que en realidad sí. ¿Cómo dicen? Ve el futuro. No te preocupes, Klaus. En verdad, no hay nada sobrenatural en esto. Pero yo no estoy hablando de Savage. Sino que la temporada 4 de Estudiantes Modelo terminó en suspenso. Es la ceremonia de graduación en la Universidad de la Moda. Y los estudiantes deben caminar por la pasarela para lograr graduarse. Pero, Mónica aún no decide si está completamente enamorada de Maurice, que podría o no ser un vampiro, o Lorenz, el modelo deportivo. De cualquier modo, Maurice está caminando dentro de la pasarela y Lorenz saca un pedazo de madera de su cabello. ¡Ay, sí! A nadie le gusta. ¡Es un buen programa! ¿Qué? Es muy importante ser precavido. Nos quedó claro, entrenador. Pero, ¿estás seguro de querer encerrarnos aquí? Mi mamá me dijo que no entraran a lugares oscuros. ¡Eso no me gusta nada! Savage es un mediocampista excepcional, pero definitivamente no adivina el futuro. Si sabes bien cómo juegan tus compañeros, pensar unos movimientos por adelantado no es parte del reino de lo sobrenatural. ¡Uno! ¡Dos! Dinos ahora cómo te imaginas que vas a cruzar por aquí. No lo sé. ¡Tres! Lo lamento, Shakes. Mal pase. Parece que necesito ponerme a practicar más. ¿Estás bromeando, Rasta? ¡Fue impresionante! ¡Sí, increíble! ¡Sí, increíble! ¡Sí, increíble! ¡Sí, increíble! ¡Sí, increíble! ¡Ven aquí, tu hermano! ¡Fue increíble! ¡Excelente práctica, locos! Me muero de ganas de jugar contra Green. ¿Ah? ¿Bargo? ¡Eso, Shakes! ¡Es porque tú no imaginas la dolorosa derrota que te espera en la cancha! Y déjame adivinar. ¡Tú ya la viste en el Taktinomicon sobrenatural! ¿Sientes confianza porque crees que Dancing Rasta puede competir conmigo? Pero alcanzo a ver cinco movimientos en el futuro con facilidad. Y parece que su capitán ni siquiera alcanza a dilucidar tres. ¡Oh, el matador! Creo que es un momento muy apropiado para una selfie asustado. ¿Cómo supo Savage de nuestro entrenamiento? ¡Borgul, Borgul, Borgul! Esa gigantesca puerta estaba cerrada. No había forma de que nos viera. Debe haber algún truco que no sepamos, ¿no creen? Pero, no comprendo cómo sería posible. He buscado en cada foro de estudiantes modelo. Leí cada teoría de los fans, pero nadie puede aportar nada. El único lugar en que podría averiguar lo que pasó es si viera... ¡El futuro! ¡El Taktinomicon! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy buscando el Taktinomicon! ¡Debe estar escondido en alguna cámara secreta! ¡Oh! ¡Igual que el diario de 300 años de Maurice que estaba oculto en el castillo de la Fraternidad Glita Bampa Bampa en la Universidad de la Moda! ¡Selfie aburrida! ¡Selfie aburrida! ¡Por favor, entrenador! ¿Dos sesiones de entrenamiento en un día? ¡Quéjense con su capitán! ¡Él la solicitó! ¡Tiene algo que quiere que todos observen! Pero, ¿ni Klaus ni El Matador están aquí? ¿Saben a dónde se fueron? Yo se los contaré. Klaus está totalmente intrigado con lo que pasará en su tonto programa, entrenador. Mientras tanto, El Matador intenta conseguir el récord mundial de selfies. ¡Oigan, chicos! Creo que finalmente me adelanté al juego. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Wow! Estos túneles parecen interminables, Klaus. Sí, es como la vez que en Estudiantes Modelos llegó Lucy. ¡Selfie silenciosa! ¡Mira por hoy, no! Yo invoco el invencible poder del Tactinomicón para que remueva las cortinas y revele lo que pasará en la temporada cinco de Estudiantes Modelo. ¡Mira por favor, revela lo que pasará en la temporada cinco de Estudiantes Modelo! ¡Te lo suplico, por favor! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! Recuerdo cuando en Estudiantes Modelos, Erick salió y... Ya dijimos que no es un buen programa, Klaus. Eso estuvo cerca. Tienes razón. Lo bueno de todo es que sí lo vimos venir. Imagina el problema que causaría que encontraran el libro que sí funciona. Noche de partido en el caldero. Xavich aterrizó a Iron Tank con un despliegue muy dominante, Brenda. Pero los hombres de rojo no se asustan fácilmente, Mac. Creo que necesitarán un poco de magia para ganar este. Y Grimm tiene justo eso. Ay, por favor. No me digas que compraste esa tontería de adivinadores del futuro. Bueno, a veces he comentado juegos de forma tan precisa que me pregunto si no es que tengo el don. Eso es... ¿Vidículo? ¿Eh? ¿Quién triunfará en la batalla de K... ¿Capitanes? ¡Ya basta! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Una visión temeraria del Capitán Grimm. ¡Oh! ¡Y ejecuta el disparo monstruoso! Estuvo cerca para Superstricas. ¡Oh, wow! Parece que Dancing Rasta le está dando a Savish una prueba de su propio chocolate. ¡Muy cerca! ¡Mala suerte para sus pastricas! Hasta parece que Dancing Rasta también es un... Un muy buen jugador. Aquí siempre juegan dos. Casi acaba el primer tiempo y aún nadie anota. Los dos capitanes están compitiendo jugada tras jugada. Olvídate de mentiras, Savish. Ya descubrí cómo has hecho todo. Arrogante, mortal. Déjame enseñarte los reales que son todos mis poderes. Veamos qué sorpresas tenemos aquí. ¡Increíble! Parece que Savish estuviera en todos lados. ¿Qué? ¡Gol! ¡Gol! Y una vez más, Vladimir Savish mueve los hilos de su equipo. Y si todo continúa así, no necesitas ser adivinador para saber que... ¡Superstricas está listo! ¡Para esconderse! ¡Nos estamos volviendo muy buenos en esto! Los convencí, chicos, de que los guiaría a través de esto. Y los decepcioné. Conocer el equipo, la estrategia, no contó para nada jugando contra Savish. Tal vez él sí sabe adivinar el futuro. ¿Y qué? No nos importa si le salen ocho piernas o saca fuego por la nariz. Contigo liderándonos, podremos vencer a quien sea. Cuando queramos, donde queramos. Tú eres el mejor. ¡Nuestro capitán! ¡Equipo, selfie abrazándonos! Bueno, no se preocupen, van a salir todos esta vez. Oye, dame eso. ¡No, necesito capturar este momento tan especial! Y lo maravilloso que me veo. ¿Qué es eso? ¡Tah! El mejor jugador de la Superliga. ¡Ay, no! Esa pequeña sombra que está al fondo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Y ahí está de nuevo. ¿Vargon? ¿Un dron con cámara? Savish no adivina el futuro. Estuvo espiándonos. Y así fue como supo los secretos de nuestro entrenamiento. Pero, ¿y eso cómo explica sus visiones dentro del campo? Ya se me ocurrió cómo. Muy bien, ¿sabes? Aquí vamos. Taz cerrazo a 75 grados a la izquierda. De tajo y a la izquierda. Dribla a 30 grados a la izquierda. ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¿En verdad sigues creyendo que puedes igualarme? Ya vi el futuro. Y todo tu mundo está por empezar a derrumbarse, Savish. ¿Qué está haciendo Shanks? Nadie pudo haber previsto eso, Brenda. Ahora solo estamos tú y yo. ¡Impresionante jugada de Dancing Rasta! ¡Pero ahí viene Savish! ¡Dancing Rasta logró vencerlo! ¡Ahí está Shanks! Creo que ambos sabemos lo que vamos a decir esta vez. ¡Tienes razón, Brenda! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cancelaron estudiantes modelo! ¡Jamás averiguaré si Monica eligió a Maurice o a Lorenz! Es una visión futura que me da mucho gusto no ver. Ajá. ¡Miren arriba, amigos! ¿En serio? Creí que Grimm ya habría aprendido su lección por ahora. ¡Vamos a derribar eso! ¡No, no, 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 no! ¡Es mío! ¡Una selfie grupal de 365 grados! ¡Hacen bien, chicos! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, ya! ¡Ya pueden olvidar a Grimm FC! ¡Esa cara sí que asusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!